Hola, bienvenidos un día más aquí a Chen & Chef Podcast. Hoy vamos a hablar un poquito de la experiencia en el catascomedy. O sea que ¡comenzamos! Aquí comienza el podcast de Chen & Chef. Sube el volumen y prepárate para disfrutar y aprender. Bueno, ya pasa el tiempo, pasa el tiempo volado, ¿no? Estamos ya, hemos pasado ya enero, hemos pasado febrero y vamos, ya llevamos dos meses de año y se pasa el tiempo volado, vamos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la experiencia que tuvimos el día 25 de febrero del 2024. Como sabéis, nosotros en el restaurante Mesón el Sol somos patrocinadores de un festival de humor que se celebra en Albacete. Bueno, en Albacete y en Castilla-La Mancha, por decirlo así, se ha ampliado Castilla-La Mancha. Y bueno, es un festival de humor donde vienen muchos artistas, muchos humoristas, obras de teatro, bueno, hay de todo, ¿no? Y normalmente suele ser durante el mes de febrero y marzo, sobre todo. Y bueno, nosotros siempre hacemos una cata, unas catas comedy, se llama catas comedy, que es la Deo de La Mancha, nos presenta unos vinos y, bueno, en este caso yo elaboró un menú, un menú maridaje que va acorde con cada plato que vamos a comer, vamos a degustar en esa comida, ¿no? Y bueno, este año normalmente siempre hemos hecho, ha sido siempre el cierre del festival del Gachas Comedy, siempre ha sido a final de marzo. Este año lo hemos hecho el 25 de febrero, que ha sido como la inauguración del Gachas Comedy. Y bueno, pues este domingo tuvimos 120 personas para comer el Gachas Comedy. O sea, algún ha sido rotundo y el año que viene estamos pensando hacerlo hace dos días. Bueno, no sé, ya veremos, porque todo el mundo quiere apuntarse a ese evento. Y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito, ¿no? Y la gente, todo el mundo quiere ir. Este año hemos tenido cinco vinos y, bueno, para cada vino, cada plato hemos tenido una comida, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una semana muy ajetreada, pero bueno, al final merece la pena. La gente se ha ido súper contenta. Luego, aparte de la comida, terminamos con unos monólogos, que este año ha sido José Boto, que la verdad es que ha sido muy... y bueno, y Jesús Arenas. O sea, el maestro de ceremonias es Jesús Arenas. Luego está Ángel, que es el de la veo, que va explicando cada vino. Y ya te digo, después ha terminado con José Boto este año el monólogo para el broche final de la Gachas Comedy. Y bueno, este año os voy a explicar un poquito a los platos que hemos tenido. Hemos tenido un blanco verdejo y con el blanco verdejo hemos hecho una coca de sardina ahumada. Bueno, el plato es un poquito sencillo. Bueno, es sencillito, ¿no? Es una coca que compramos... es un pan especial de coca que compramos a unos proveedores que son de Bic. Y bueno, pues encima le hemos puesto un queso, un queso ricota con una mermelada de tomate verde. Y luego encima hemos puesto una sardina ahumada, una sardina más bastante gordita, muy buena. La verdad es que es un... si no la habéis probado os recomiendo que cuando vayáis a algún restaurante o algún sitio pidáis una sardina ahumada que están... o sea, es una forma diferente de comerte una sardina. Y luego por encima le pusimos, como dije yo, en la... porque en cada plato subo yo al escenario y explico un poquito... explico un poquito del plato. Y bueno, yo llevaba unas bolitas de aceite de oliva con albahaca. Y la verdad es que era un plato sencillo, pero la verdad es que era un plato... puf, era espectacular. Luego seguimos con un rosado y ahí estuvo el plato estrella, el que luego después de la cata todo el mundo me felicitaba, que me decía, este plato lo tienes que meter en la carta. Ya veremos a ver si lo metemos o no. Y... porque normalmente en estas comidas maridajes hacemos cosas y son platos como exclusivos, ¿no? Que si los quieres probar tienes que venir aquí. Pero bueno, ya pensaremos si lo metemos o no. Ya según nos vayan diciendo también la gente, pues a lo mejor lo metemos. Y bueno, se llamaba Caricreta. O sea, el Caricreta que, por cierto, ese nombre lo puso Carlos, que es el organizador. O sea, el Gachas Comedy son Jesús y Carlos, ¿no? Y bueno, también está Sergio. Y bueno, Carlos fue el que es fan de las croquetas. Fue el que me dio la idea de ponerle Caricreta, ¿no? ¿Por qué se llama Caricreta? Porque era como una croqueta de carilla de cerdo, ¿no? También, o sea, es la carilla de cerdo que están cocinadas a baja temperatura. Después entonces cogemos, una vez que ya están hechas, las desmigamos, las cortamos a cuchillo. Les echamos, le eché salsa, una salsa de soja que con un toque barbacoa y luego le eché también salsa barbacoa. También le echamos a esa carne, le echamos una cebolla morada, así cortadita en juliana y pochadita. Y bueno, pues ahí teníamos nuestra masa, nuestra mezcla de carnes con las salsas sojas y con la cebolla, ¿no? Entonces luego hay un producto que se llama Gelburger, que eso lo que hace es que es como si fuera un pegamento, ¿no? El pegamento, el superglue de la cocina, ¿no? Entonces a esa carne le echamos el Gelburger y entonces se queda compacto, la carne se queda compacta. Entonces yo le eché el Gelburger, lo mezclé bien y entonces lo puse en una bandeja, le puse un poquito de peso encima para que se quedaran bien prietas. Y nada, dejarlas reposar, que se enfríen y entonces luego ya ahí lo corté en cuadrados, en cuadraditos, como las croquetas que tenemos de queso. Y ya fue lo único pasarlo por huevo y por pan panco. Entonces eso luego se fríe y ahí está, parece una croqueta, pero realmente no tiene, no es una croqueta porque no tiene becha mel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que jugamos un poco con eso, como dije yo, que el de práctica se había hecho unas croquetas y le echó demasiado relleno y la becha mel se salió de la croqueta, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue una becha mel con un poquito de vino rosado, del que tuvimos en la cata, y con azúcar. O sea, era un vino, era como un jarabe de vino, ¿no? Entonces ese jarabe de vino se lo echamos a la becha mel, lo mezclamos todo muy bien, y entonces pusimos la masa de las croquetas, o sea, pusimos la becha mel con vino y encima la croqueta, ¿no? Y la verdad es que fue, estaba súper jugoso, estaba súper buena, ¿no? Y bueno, triunfo. Esa receta, aunque no fue concarrillada, pero fue una de las jornadas de la tapa también, que tuvo mucho éxito también. Pero al final, pues bueno, eso triunfó, vamos. Luego, como tercer plato, que pusieron un tinto tempranillo, pusimos un pataco. El pataco es el nombre que viene de un taco, un taco mexicano y un patacón típico colombiano o dominicano, ¿no? Entonces lo que, como expliqué yo, que la gente luego se reía muchísimo, cuando estuve haciendo pruebas, primero hice una prueba con un taco y después hice una prueba con un patacón y al final lo que hice es poner las dos cosas juntas. O sea, una me gustaba, la otra me gustaba también, entonces al final lo juntamos. Y como dije yo, ahí en el espectáculo dije, y a tomar por culo, ¿no? O sea, tenía una cosa y otra, me gustó, entonces a tomar por culo puse las dos cosas juntas, ¿no? Y la gente se reía mucho. Y bueno, pues es un taco, encima va un patacón, que es un plátano macho frito. Primero lo cortas así con el grosor de un dedo, lo fríes hasta que se quede blandito, después eso lo sacas, lo machacas y entonces lo vuelves a freír, ¿no? Entonces se queda crujiente. Y luego encima pusimos una maonesa japonesa con mostaza y una salsa japonesa, también así dulzona. Eso fue la maonesa que pusimos. Y luego encima pusimos costilla de cerdo confitada con teriyaki. Ahí le pusimos teriyaki y la verdad que estaba... Bueno, luego le pusimos unos brotes de hierbas, un mango oleofilizado, o sea, que al final el plato era bonito y la verdad que era un taco y estaba muy bueno, ¿no? Eso también triunfó bastante, ¿no? Y luego, por último, por último pusimos, bueno, por último de lo salado, pusimos un... con un tinto tempranillo roble, pusimos un plato típico que hacemos en el restaurante, que es un arroz señoré y un arroz negro. Cuando vamos al restaurante, lo normal es que tú te pidas un arroz y te lo pongan en paella, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer era un poco cómo cambiaba la presentación de un plato en paella a ponerlo bien decorado, ¿no? Entonces al final fue muy fácil, o sea, yo hice un arroz señoré por una parte, hice un arroz negro, por otra que al arroz negro le puse también atún, que el atún va al fuego, le da un sabor, o sea, el atún va al fuego cuando es un atún de buena calidad, eso con poco de leches, eso es espectacular, ¿no? Y bueno, pues entonces luego lo que hice fue en un plato puse un aro y puse la mitad, le llamamos yin-yang, ¿no? Porque era como un yin-yang, ¿no? Como la figura del yin-yang. Entonces una parte era amarilla, la mitad era amarilla y la mitad era negra. Luego por encima le puse un gambón, de un gambón a la plancha del número dos, un gambón enorme, buenísimo, además en su punto, y luego le pusimos unos dos mejillones, que los mejillones, cogí los mejillones, solo la carne, y hice como unas jamas al ajillo, ¿no? Hice con ajo y perejil, o sea, aceite, ajo, lo sofreí el ajo, le eché los mejillones, y luego ahí a esos mejillones le eché un poquito de salsa shan-yang, que es una salsa de... una pasta de soja picante, le eché pimentón picante, y le eché un poquito de shichimi, de 8 especias chinas, ¿no? Que también tiene un toque de sésamo, de naranja, y un poco picantillo, ¿no? Y bueno, pues todo eso lo salteé con los mejillones, y ya, bueno, entonces le puse el aro del arroz, encima el gambón, el langostino, perdón, y luego un... un par de mejillones, y la verdad es que el plato estaba... era súper... y luego le pusimos unos puntitos de alioli blanco, o sea, alioli amarillo y otro negro, ¿no? El plato visualmente es súper bonito, y luego de sabores... el sabor estaba espectacular, porque a la mañana es el arroz, bueno, pues esa, sabéis que es uno de mis... de mis... de mis platos que es estrella, y la verdad es que a todo el mundo le gustó. Bueno, ¿qué pero le podemos poner a... a todo esto? Pues que al final, 130 personas o 120 personas son muchas personas, entonces la dinámica era sacar el plato, el hombre mientras está explicando el vino, después salgo yo, explico el plato, y entonces la gente se lo come. Entonces muchas veces los platos, pues unos están más calientes, el primero está más frío, y bueno, eso es lo que más rabia me dio, por el tema... el tema ese de... pues eso, que al final 130 personas son muchas personas, ¿no? Y luego, para terminar, que os daré la receta, será la receta de hoy, hicimos una... una copita de... de chocolate blanco, con unas frutitas y unas galletitas, ¿no? Y bueno, esa va a ser la receta que hoy daremos en la Quina Channel, en Channel Chef Podcast. Y... y nada, bueno, pues eso es el... Ahora la diremos, ahora después, esperaros, tranquilos, tranquilos, que ahora... Ahora... ahora la diremos. ¿Y qué más? ¿Y qué más nos cuentas, Channel Chef Podcast? Bueno, mira, el papa frita. Bueno, y... que nada, deciros que... que estamos... estoy... estamos, no, estoy... estoy preparándome y estoy... vamos a hacer Channel Chef Podcast, estoy pensando... en vez de hacerlo como lo estás escuchando ahora, ahora mismo lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en Amazon Music, lo puedes escuchar en Google Podcast, que creo que va a desaparecer, y va a ser en YouTube, lo puedes escuchar en YouTube, ¿no? Channel Chef, me puedes buscar en todas las redes sociales, Channel Chef, pues... como siempre te he dicho yo, si... si quieres... me gusta, que le des a me gusta, que compartas con tus amigos, y así, pues bueno, pues también es cierto que cuanta más gente hay, pues luego tienes más... más ánimo de... de seguir con este proyecto, ¿no? Y lo que me estoy planteando, que lo voy a hacer casi seguro, no sé cómo saldrá, es que... lo más seguro es que a partir de muy... muy poco tiempo, breve tiempo, voy a hacer el podcast, lo voy a hacer en directo, me tendría que poner un día fijo, para hacerlo en directo seguramente, o a lo mejor al ser en directo me puedo poner a hablar de lo que sea, o sea, ya no solo hablar de alguna receta, sino que puedo ser... no sé, podemos hablar de lo que sea, y lo voy a hacer en YouTube seguramente, voy a hacer directos en YouTube, con... con la webcam, para que me podáis ver, eh... todo en directo, para que la gente me diga... luego me critiquen, que dicen que me tomo guión, que me tengo que apuntar las cosas, que se me olvidan las cosas, eh... y entonces lo más seguro es que lo... lo hagan... lo esté... lo tengo ya casi medio planeado, tengo que hacer pruebas, a ver cómo sale, y seguramente que lo hagan en YouTube, luego tengo que mirarlo también, como si de esos vídeos, de esos directos que haga en YouTube, si puedo sacar el audio, para seguir publicándolo en Spotify, si no puedo, pues tendré que, bueno, tendré que... creo que sí que voy a poder, para publicarlo en Spotify, y bueno, si también lo puedes escuchar en Spotify, no tiene que ser solo en YouTube, y... ¿qué más? Pues nada, decir que... puede ser, no lo sé, voy a ver si tengo tiempo, este fin de semana, de traer una invitada, que ya está por aquí, es fácil saberlo, porque solo ha habido una, nadie quiere participar, todo el mundo le da miedo, deciros que también me podéis mandar mensajes por WhatsApp, y lo podemos escuchar aquí, o mandarme mensajes, que los voy a leer, y nada más, que darle a me gusta, suscribiros, y vamos a, vamos a coger papel y boli, porque vamos a dar la receta, de las copitas de chocolate rocío, esto, bueno, esta receta de, esta receta tiene su historia, y ahora la contamos, coger papel y boli, porque comienza la receta, de Chen and Chef Podcast. Coge papel y boli, que aquí comienza la receta, de Chen and Chef, Chef. Bueno, pues como decíamos, esta receta tiene, su historia, bueno, su historia, no es que tenga una historia que contar, ¿no? Esta es una receta, que nosotros hacíamos en el parador, en el Alarcón, como sabéis, yo estuve trabajando, muchos años en el Alarcón, y era una receta, que teníamos en, hubo una época, que la tuvimos en carta, creo recordar, o, sí, o algún menú, pero creo que recordar, que era en carta, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, que, buscando esta receta, buscando esta receta, que no la encuentro, y que no la encuentro, y que no la encuentro. Y claro, porque al final, las recetas, sobre todo, de los postres, son, son, muy exactas, o sea, tú tienes que, si necesitas 100 gramos, de chocolate son 100, no puedes echarle 150, ni más, ni menos. Y entonces, pues no la encontraba. Entonces, cogí agenda, de móvil, y me puse en contacto, una compañera de cocina, que, con Erika, que, que, trabajaba conmigo, le pregunté, para ver, porque ella tiene una pastelería, ahí en su, en su pueblo, en Yepes, tiene, hace pasteles, tartas, y todas esas cosas, y, y le pregunté, y no la tenía, no sabía dónde estaba. Entonces, luego, recuerdo, que, que hacía un tiempo, yo esa receta, se la pasé a, a Rocío, otra compañera del, del, del trabajo, y, que tiene un restaurante, por, en Jaén, no me digas el sitio, porque no me acuerdo, luego, cuando me acuerde, bueno, se lo preguntaré, y, 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 lo diré, para si vais por esa zona, que vayáis a comer a su, a su restaurante, y, se lo pregunté, y, tampoco sabía dónde estaba. Entonces, me dijo, díselo a Manolín. Entonces, yo cogí, digo, Manolín, Manolín, que ya no trabaja en la cocina, no sé si la tendrá o no la tendrá, pero bueno, entonces, cogí, y, escribí a Manolín, eh, a Manolo, a la loca, y, y entonces cogió, y me dijo la receta. Entonces, Rocío me dijo que cuando, cuando la tuviera, que se la pasara, pero le voy a decir, Rocío, si quieres escuchar la, si quieres coger la receta, escucha mi podcast entero, y ahora, Rocío, puedes apuntar las recetas, los ingredientes. Porque los ingredientes, los ingredientes son los siguientes, ¿vale? Eh, yo, bueno, yo voy a dar unos, unos, son, con esto, realmente con estos ingredientes, no sé cuántas copas, no sé si salen cuatro, ¿no? Pero bueno, podéis hacer el doble, y así tenéis como, como ocho, ¿no? Y luego ya me contáis, porque yo la verdad es que todos estos ingredientes, los multipliqué por, ni te imaginas. Bueno, entonces, los ingredientes son, tres yemas de huevo, 125 mililitros de leche, 125 mililitros de nata, 150 gramos de chocolate blanco, ¿vale? O sea, tres yemas, 125 de leche, 125 de nata, y 150 gramos de chocolate blanco. El método, la elaboración es muy sencilla, es mezclar, mezclamos los, la leche y la nata, eh, lo ponemos a calentar, cuando está caliente, cuando ha roto a hervir, le echamos el chocolate, lo echamos sobre el chocolate, lo mezclamos bien, el chocolate, hasta que se esté bien disuelto, y entonces le echamos las tres yemas, y, y lo batimos muy bien, lo mezclamos muy bien. Esto, esta mezcla, la vamos a poner en una bandejita pequeña, eh, en una bandejita pequeña, o sea, eh, o en un, en un molde de estos de hacer, eh, plum cake, una bandejita así, o si puede ser más finita, más finita, un poquito más grande, ¿no? Y lo ponemos en el horno, eh, lo vamos a poner, eh, a 100 grados, media hora. Eh, cuando, cuando, o sea, nosotros encendemos el horno, podemos poner abajo del horno, un, otra bandejita con un poquito de agua, para que haya un poquito de humedad, ¿no? Y lo ponemos a 100 grados, media hora. Eh, pasadas a media hora, eh, lo sacamos, y lo dejamos en la nevera, dejamos enfriar, y lo metemos en la nevera. Eh, el aspecto, es como una tarta de, no sé si habéis hecho alguna vez, una tarta de queso, que es, eh, está cuajada, pero se nota que baila un poquito la, la, la mezcla, ¿no? pero esté cuajadita. Vale, pues entonces, eso lo dejamos enfriar, y entonces al día siguiente, o cuando se haya enfriado, pasado unas ocho horas, o por ahí más o menos, a lo mejor, al día siguiente, recomiendo al día siguiente, cogemos esa mezcla de chocolate, con, con leche, nata, y yemas, y lo, pues lo ponemos en una batidora, y lo batimos, lo batimos con, con varillas, ¿no? Para montarlo. Y entonces esa crema, se va a quedar como una cresta, una, una, una mousse de chocolate blanco. Entonces vamos a coger unos vasitos, y vamos a repartir nuestra mousse de chocolate blanco en vasitos. Luego encima, eh, vamos a coger galletas, eh, yo este, esta vez lo hice con galletas napolitana, que son galletas con sabor a canela, y con azúcar, y esas galletas las vas a triturar, las vas a machacar. Y entonces se las vas a poner, pero tampoco estén hechas polvos, hasta que tengan, un poco, unos poquitos trocitos, para que luego esté también crujiente, ¿no? Entonces esa galleta se la echamos por encima de un dedo, un dedo de galleta, sobre la mousse de chocolate blanco, y luego vamos a coger, eh, frutas tropicales, eh, piña, eh, melón, mango, fresa, kiwi, naranja, la fruta que os dé la gana, ¿no? Yo esta vez lo hice con mango, con melón, con piña, con mango y con fresa. Le podemos echar naranja, le podemos echar lo que queramos. Y entonces le ponemos por encima esa, esa macedonia de frutas, y bueno, pues ahí tenemos nuestra copita, que la verdad que está, porque el chocolate blanco, bueno, es mi pasión, yo amo el chocolate blanco, eh, me podéis decir en los comentarios que, que chocolate preferís, si el chocolate blanco, si el chocolate negro, o el chocolate con leche, y el que gane, eh, los que más chavos les tengan, pues eh, haremos una receta con esos sabores, con ese chocolate. Y ya te digo, es un postre que está súper suave, y, bueno, a mí me encanta, es el chocolate blanco, todo lo que sea chocolate blanco, me encanta. Y bueno, pues esos fueron los, los cinco platos, eh, que tuvimos, eh, aquí en el Catast Comedy, eh, 2024. Y bueno, pues, como siempre, ha sido un placer, eh, darle me gusta, compartir, eh, escribir, hacer lo que os dé la gana, y, y nada, que, como siempre, un placer, nos vemos, nos escuchamos, en el próximo Chen and Chef Podcast, un beso, y, hasta luego. Hasta aquí, el podcast de Chen and Chef, si te ha gustado, dale ese merecido like, y nos oímos, en el próximo podcast de Chen and Chef, donde aparte de disfrutar, como no, vas a aprender. ¡Gracias!